Hola amigos, aquí estamos con un nuevo video y vamos a hacer unas enchiladas de carnita de res ahora no lo vamos a hacer de pollito va a ser de carne de res van a quedar bien perronas utilizamos a chilito o ajillo y chilito california dos dientes de ajo un poquito aceite un poquito adobo y pimienta para hacer nuestra salsa para nuestras enchiladas lo pusimos a licuar y luego perdón, primero a cocer y después a licuar y así quedó ya lo tenemos ya lo tenemos primero vamos a calentar nuestro comar un poquito aceite entonces ya las mojamos en nuestra salsita colocamos aquí y agregamos nuestra carne enchiladas estilo jalesquillo de carne de res y agregamos las gojamos y agregamos y agregamos una salsita y agregamos y agregamos y agregamos y agregamos y agregamos y así quedaron nada más lechugas, cebollas jitomates queso crema de carne asada vamos a probarlas ahorita ahí está, ahí quedó ahí estamos, vamos a probarlo enchiladas de carnita asada ahora le cambiamos vamos a ver mmm sabrosas, riquísimas asia con crema, porque no se vale, se vale mmm riquísimas y fácil de hacer pase de prepararse mmm con quesito cotija mmm ahí quedó amigos ahí estamos al 100 no se olviden de suscribirse aquí allá y acá dale like compartir en otro video más perrón ahí estamos al ciego perrísimo quedó ahí estamos buenos días buenas tardes buenas noches ahí estamos no se olviden de suscribirse y es